Me sentía fuerte en vida al llegar a ti, perdida por un maldito sí, el trabajo de las esclavas del reloj, sin apenas tiempo ni para el amor. Un relato vuelo en su vida, la tierra sobre electricidad, el reloj sacudiendo de él, la noche se convierte en día junto a ti, corazón, corazón, yo te pido amor. Un relato vuelo en su vida, la tierra sobre electricidad, el reloj sacudiendo de él, la tierra sobre electricidad, el reloj sacudiendo de él, la tierra sobre electricidad, el reloj sacudiendo de él. Un relato vuelo en su vida, la tierra sobre electricidad, el reloj sacudiendo de él.